Esta es el altar al fuego y precisamente la imagen que está encima, la que acabo de indicar, es el Huehueteot, el dios antiguo, el señor del fuego. Por esta razón, lo que para nosotros parece una chimenea, para ellos todo era sagrado y era donde tenían la fogata y es un altar al fuego. Y está detrás de la puerta de los dioses. Entonces, sus paredes son de adobe, es como se hacían antiguamente, lo que para nosotros son las chimeneas. Ok, cortale. Vamos a hacernos el...